No se ha oído bien, concreta lo mejor. No, es que he estado diciendo que si uno no sé algo y se ha oído y digo, no se ha oído perfectamente ahí para quien iba dirigido. Bueno, vamos a empezar con el póster que tenemos aquí de Aiden, Jaime y Carlos. ¿Y Jaime? Aiden, Jaime y Carlos, ¿no? He dicho ahí de Jaime y Carlos. He dicho Jaime, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también, yo ya he dicho, digo, si son tres, no sé qué quiere Carlos. ¿Qué se llama Carlos Jaime o algo de esto? Vamos a ver. Silencio. Objetivos motores, mejorar la precisión al lanzar un flip-flip, flip-flip, mejorar la velocidad de reacción, bien, trabajar las capacidades físicas de la velocidad de reacción, vale. Está allí, lejos, ya se ve menos. Pedro, Pedro, eso. ¿Lo ves bien o no? Bueno, ¿hay un Pedro más para allá? Bueno, el tiempo. Pues el tiempo también parece que está bien. Habéis puesto algunas clasificaciones, calificaciones, incluso, muy divertido, material novedoso. O sea, construcción, punto, eso. Me ha gustado lo de material novedoso. ¿Cuál es el material novedoso? El ladrillo, ¿no? Ah, el flip-flip. ¿Ya lo han pillado ahí? La ha faltado ahí que hubiera también. No pasa nada. También algunos de cuadraditos, pero está bien. Y clasificación de Daito y algunas causas que los veis peligrosos, ya veremos que sea así. No golpear el flip-flip con el pie, ya que habéis puesto eso, la tensión en el flip-flip puede provocar golpes o equinces. Entonces, vigilar el uso de... Fist-ball no golpea con el pie. Lo que es peligroso, sobre todo con el Fist-ball, es elevarlo por encima de la cabeza. O sea, porque si te dan en la cabeza puede fatigiar. ¿Vale? Y este gráfico, aparte de que habéis puesto la posición inicial antes, este me parece bastante... Completo. Exacto, divertido, ¿eh? Los ladrillos... Y me han gustado lo de los ladrillos tipo totem que parecían. Y yo digo, el totem sube y baja, este me ha parecido muy gracioso. ¡Olé, olé! ¡Al canso doble por Caive! ¡Qué veras que lo ha hecho! ¡Vamos! ¡Caive! 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 ¡Ahímos! ¡Venga, vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Venga! Se llamaba Juego... Bueno, la más que lo conocéis... hay de... Hay de... Yo que hablo. El juego se llama Ténevala Torre. Y la primera fase... Porque se va a ir dividiendo en 3 fases, incluso en 4... En principio vamos a pensar con un flip-ip. y la cosa es que el que tenga el frisbee no se va a poder mover y el objetivo que tenemos que conseguir cada uno de los equipos es derribar el contrario, jugamos en X, yo tengo el frisbee no me puedo mover pero si yo tengo el frisbee no me puedo mover, pero si yo no lo tengo pues me desplazo poco a poco, que dependiendo de la fase pues como explicarán ahora mis compañeros unas personas van a tener unos cinturones, van a valer más, etcétera, etcétera, etcétera bueno, ahora lo explicaremos, vale, cuando lanzáis al frisbee nunca os podéis meter dentro del área si os metéis la posesión pasa del frente al otro equipo, vale, y como consigue la defensa que no nos derribe la torre pues cortando los pases, vale, en ningún momento podemos tocar al jugador, siempre tiene que haber una distancia a un metro si no se va a ser a falta, vale, que pasa si por ejemplo yo le paso el frisbee a Carlos y ahí viene el equipo contrario y nos corta la posesión pasa directamente a alguien, vale, da igual el origen del equipo que haya tocado el último del frisbee y que caiga al suelo, vale, siempre que se toque el suelo, cambio de posición bien, hasta ahí todo eso, todo bien no, nunca se puede entrar del área, solamente si lanza el frisbee y va afuera el defensor puede entrar por ahí, vale como veis las torres las vais a tener que construir vosotros, vale la única condición es que el primer ladrillo esté vertical luego lo podéis hacer como queráis, o sea, vosotros podéis hacer más vertical para que no os dé el equipo contrario ya eso es estrategia vuestra, vale el equipo, ahora nos vamos a ir a unos lados y el equipo que primero consiga, bueno, vais a jugar en diagonal, y el equipo que primero consiga hacer la torre, va a ser el que va a sacar, vale hasta ahí todo bien vale, cuando se derribe la torre, va a haber una se puede conseguir una puntuación extra vale, cada vez que anotemos un tanto tenemos la opción del equipo que ha marcado el tanto, de anotar un punto extra o el equipo contrario de bloquear ese punto, como se va a hacer eso si os fijáis, hay unas picas puestas una que está allí, otra que está allí y al fondo están las áreas las pruebas van a consistir en desde las picas del medio vamos a tener que seleccionar una persona de nuestro propio equipo que va a estar esperada en la siguiente pica entonces el equipo va a ir corriendo va a recoger a esa persona entre todos, llevándola en peso la van a volver a llevar a la pique inicial y desde ahí, solo la persona que ha cogido en peso que a cada tanto tenéis que elegir una persona distinta va a tener que hacer una especie de carrera junto con la persona que haya seleccionado el otro equipo la persona que gane la carrera si es del equipo que ha montado el punto se lleva el punto extra y si es del equipo contrario, bloquearía el punto los desplazamientos son desplazamientos normales van a ser desplazamientos los que vais a tener que hacer distintas cosas que os las voy diciendo yo, vale en la fase 1 como han dicho mis compañeros cuando nosotros pasamos el frisbee una vez que lo tenemos en posición no podemos moverlos en la fase 2 va a ser distinto, en la fase 2 si que se puede mover todo el mundo cuando tiene frisbee pero máximo tres pasos y además vamos a incorporar dos jugadores especiales el jugador AS y el jugador beta el jugador AS su puntuación en vez de valer dos puntos que saldría una o sea, la puntuación normal que va a una persona va a valer tres puntos y el jugador beta en vez de valer dos puntos, vale un punto que pasa, el jugador AS va a tener una cinta de TAG que se le quitan el TAG la posición cambia disculpá, han pedido el material pero no lo han traído estoy esperando a ver si viene a traerlo el... Jaime es el jugador beta y Carlos el jugador AS el jugador AS es el que tiene el TAG que es el que vale tres puntos entonces, si yo le paso el frisbee a Carlos y ahora viene alguien del otro equipo y mientras Carlos tiene el frisbee le quito el TAG la posición cambia si no tiene el frisbee si no tiene el frisbee por mucho que yo le quita el TAG no pasa nada sin embargo, el jugador beta no tiene ningún tipo de TAG si lo vamos a poner al final pues los dos van a tener entonces el TAG entonces le quitamos y también cambia la posición ¿qué pasa? ¿qué pasa? en la tercera fase ¿vale? el... los jugadores AS y beta solo se van a tener el beta el AS desaparece, pasa a ser un jugador normal y el jugador beta va a tener la ventaja que va a ser el único jugador que se puede mover con el móvil una vez que lo tenga en la posición y puede dar sus tres pasos con el móvil y demás que va a ser un fitball pero Carlos, ¿tu puntuación vale un punto B? no, ahora todo el mundo vale lo mismo esa es la última en la segunda fase es donde vale un punto pero ¿por qué vale un punto? porque el equipo rival va a elegir al beta de tu equipo o sea, por ejemplo, tú eres muy bueno pero yo digo, pues tú eres el beta entonces eso lo va a elegir el equipo contrario es el que elige el equipo contrario es el que elige el que jugadores somos hombre, hay táctica obviamente cuando elijáis a una persona tenéis que comunicárselo previamente al árbitro y el árbitro es el que va a estar pendiente no se puede cambiar esa persona ¿vale? chicos no se puede cambiar la persona que es haz o beta una vez que lo elijáis se queda durante toda la fase 2 y la fase 3 ¿vale? vale ¿alguien tiene dudas? no vale rojo aquí, verde aquí, azul aquí azul aquí azul aquí no rojo, arena no 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 si tenéis fetos por aquí pero qué No, 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 yo le voy a tirar una. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡esenek,esenek! ¡Vamos! 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 Dios mío, Dios mío Uy Un saludo ¡Vamos! 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 ¡Van! 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 Fácil, baile 25, baile 10, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9… Mareo,iffinico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, para estar aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. 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 No, 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 no.